Ah, ya tenemos ganador del fotorreto de la semana pasada. Esta semana te traigo un tema muy interesante, un tema con el que vas a dar alas a tu creatividad. El tema de esta semana es cielos. Vamos a fotografiar el cielo. En esta entrega de fotorreto buscamos un cielo único, un cielo singular, especial, diferente. Si quieres bordar el fotorreto de esta semana, te recomiendo que utilices un objeto gran angular, de esos que captan un gran ángulo y así poder captar una buena parte del cielo, junto con quizás una parte del paisaje también. Si no tienes un objetivo gran angular propio, siempre puedes recurrir a una de estas tiendas o sitios donde se alquilan equipos y accesorios fotográficos. Seguro que en tu ciudad hay un sitio donde te pueden alquilar el objetivo gran angular. Si aún así no pudieses contar con uno, intenta al menos utilizar un objetivo normal y corriente, pero en su distancia focal más pequeña. Cuando vayas a fotografiar el cielo, no caigas en el error de captar un cielo completamente despejado. El cielo necesita un poco de vidilla, un poco de movimiento, un poco de especias, que pueden ser nubes, si estás haciendo la foto de día. Puede ser al menos un bonito paisaje que acompañe ese cielo. Pueden ser las estrellas, si es que se trata de una fotografía nocturna. El caso es intentar evitar que el cielo aparezca completamente plano, completamente azul, sin ningún elemento de interés. Cuando tengas tu fotografía lista, súbela a tu red social favorita, de las que ves ahora mismo en pantalla. Utiliza el hashtag o la etiqueta que tenemos para el fotorreto de esta semana. A lo largo de la semana iremos compartiendo y difundiendo en nuestras redes sociales aquellas fotos que tengan más interés. Las fotos que más nos gustan de aquellas que subáis van a ser difundidas en nuestras redes sociales. El autor de la fotografía más bonita será el ganador de uno de los libros digitales que componen nuestra biblioteca fotográfica. No te pierdas este fotorreto, espero contar con tu fotografía y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!